De todas formas, siempre me regaña. No puedo hacer nada, porque cualquier cosita y el bebé se despierta. Antes de que ese bebé llegara, mi mamá me leía libros, me contaba cuentos, me llevaba al parque. Y ahora, no me hace caso, solo hablo para decirme, no corras, no quites, no, no, no y no. ¿Ustedes no están cansados de que les digan qué hacer? ¡Sí! Pues yo sí. ¿Cómo me gustaría hacer todo lo que yo quisiera? ¿Cómo me gustaría jugar con mi perro y hacer todo lo que quiera sin que me callen? Si me paro de cabeza, el mismo es ser el bello. Si todos fueran bebés, yo no voy a hacer todo lo que yo quisiera. Me gustaría jugar con mi perro y hacer todo lo que yo quisiera ir a un punto de cabeza. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando altísimo! ¡Ay! ¡Qué raro lejos! ¡Las montañas! ¡Ay! ¡Más allá es que el mar! Y aquí hay unas caritas de niñas y de niños. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Qué bueno que hicieron! ¡Yo quiero ir a jugar con ustedes! ¡Pero ¿saben qué? ¡Creo que no puedo controlar el bravo! ¡Ay! ¡El viento me lleva! ¡Ay, ay, ay! Entonces, el cuarto de Tati... ...desapareció. ...mientras Tati seguía volando. ¡Ay! ¡Dónde estoy! ¡Ay! ¡Mi globo! ¡Se transformó! ¡En una sondilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Ay! ¡Creo que quiero bajarme! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aquí puedo bajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí puedo bajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí puedo bajar! ¡Ay! ¡Aquí puedo bajar! Gracias.